El Akech, te reconozco, valoro y respeto. Calendario Sagrado Maya Solkin, Sabiduría Ancestral. Martes 6 de Noviembre del 2018. Tenemos el Día de el Humano Cristal. La Akech, el Kin 12 de los 260 Kines o días del Solkin. Recordemos que el Solkin, a diferencia del calendario solar, que es de 365 días, el Solkin consta de 260 y está sincronizado con el tiempo de gestación del ser humano. De concepción a nacimiento son 260 días. Con el tono lunar 12, LACA, cooperamos en armonía para alcanzar el propósito que nos marca el dragón. Image, confiar, agradecer, tiempo para iniciar algún proyecto, el dragón nos nutre, nada nos va a faltar, ser asertivos. Y lo hacemos a través de la energía del humano, de él, prestando atención a las decisiones que tomamos. El humano es el libre albedrío, nos recuerda que el espíritu se encarna en un cuerpo físico para alcanzar mayores niveles de conciencia, para demostrar el conocimiento. A menudo, como seres humanos, aprendemos más del dolor, de la crisis, que del conocimiento. Sabemos cuál es el camino, pero otra cosa es caminarlo. Hoy es un buen día para prestar atención a las decisiones que tomamos. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Si vas a tomar una decisión importante y estás molesta, deprimida, te sientes mal, procura esperar 24 horas 48 si puedes, para que estés en paz y tomar una mejor decisión. Toda decisión que tomamos tiene beneficios, pero también tiene costos. No hay decisiones con solamente beneficios. Como seres humanos somos muy emocionales y tomamos las decisiones basadas en la emoción en cómo nos sentimos. Por eso nos enamoramos, porque vemos lo bueno nada más. Si la otra persona, ambas personas tratan de complacer, agradar, cumplir expectativas, por eso es maravilloso. Y no prestamos atención que esa persona tiene sombras. Entonces aprender, saber, bueno, que esta decisión tiene estos beneficios. Estar en relación de pareja tiene beneficios, pero también tiene costos. Cuando nos acercamos a algo, nos alejamos de algo más. Muchas personas quieren tener una relación y comportarse como personas que están solas y hacer como ellos quieren. Y usualmente en una relación ya estás compartiendo, ya no es como cuando estás solo. Hay que entenderlo. Un buen día para prestar atención a las decisiones y a nuestro enfoque. Nuestro enfoque es nuestra realidad. En lo que nos enfocamos crece. Si el vaso está a la mitad, tiendes a verlo medio lleno o medio vacío. Tu enfoque es tu realidad. El humano es la abundancia, es la cornucopia. La verdadera abundancia no es tener millones de dólares en el banco. Es saber que nada nos falta en nuestro camino. El tono lunar 12. Las dos barras y los dos puntos. Es el tono lunar de la cooperación laca nos invita hoy a cooperar en armonía con los demás. Si te encuentras en una situación donde participas con algún grupo de personas, buscar la cooperación en armonía. Todos cooperando y cuando todos cooperamos en armonía, todos nos beneficiamos y mayor el impacto. Nos condicionan a competir. La mayoría de las personas competimos. Cooperar en armonía. Nos guía La semilla. La semilla. La semilla. El sello solar maya número 4. Can. La semilla es representada por el grano de maíz en la cosmovisión maya. Alimento sagrado mesoamericano. Una semilla. Una semilla es consciente de su potencial. Busca terreno fértil para romper esas cáscaras que la limitan, germinar y florecer y llegar a ser lo que realmente es. Para los mayas, nacemos como semillas y tenemos la oportunidad de tener esta vida física para romper esas cáscaras y llegar a ser lo que realmente somos. Pero dado los condicionamientos, permanecemos como semillas y no rompemos las cáscaras porque se nos condiciona a buscar seguridad continua. Seguridad en todo. La semilla can nos recuerda que el mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo. Permanecer como una semilla que no rompe esas cáscaras y se limita. Un buen día, si vas a tomar una decisión que consideras riesgosa, también todo riesgo tiene costos, pero también tiene beneficios. Pon en la escala de balanza, escribe costo, beneficio y toma una decisión, un riesgo más consciente. No permanezcas como una semilla, protegida constantemente. Es por eso que sin crisis no hay entendimiento y la crisis es de gran ayuda para ayudarnos a salir de esa zona de confort, de comodidad. Y continuamos en la onda encantada o trecena maya del dragón. La primera trecena de este solquín de 260 días soquines. Tenemos 20 trecenas, 20 ondas encantadas. El dragón nos marca este propósito estos 13 días. Nos recuerda que nada nos va a faltar en nuestro camino, ocuparnos, evitar preocuparnos, iniciar estos 13 días algún proyecto que has tenido en mente, que por alguna razón has postergado, porque estás buscando el tiempo ideal, ahora es el momento. Esta energía nos nutre y todo se va dando, es confiar. Confiar en que el gran espíritu siempre nos brinda lo que más nos ayuda. Quizá no es lo que más queremos, pero todo lo que vivimos es lo que más nos ayuda en nuestro crecimiento. Es por eso que la crisis también es igual a oportunidad, porque toda crisis encierra un regalo en sí. No lo vemos en el momento, pero piensa de una crisis del pasado, que pensabas que no lo ibas a superar. Te aseguro que ahora agradeces porque se dieron ciertos cambios que no se hubieran dado si no la transitamos. Como seres humanos tendemos a ser muy cómodos, a buscar la comodidad y por eso nos limitamos y no crecemos. Si te interesa conocer más acerca de ti, de las tendencias en tu dualidad, conocer tus dones, conocer tus desafíos, tus retos, tu propósito. De acuerdo a una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF más de 50 páginas con información valiosísima, años literalmente de investigación y un video con una lectura de 35 minutos compartiendo información la cual puedes ver varias veces, escuchar y te va a ayudar a mejorar tu vida. Una palabra, una frase que te resuene puede llevar a ese cambio. De otra manera seguimos repitiendo patrones. Si te interesa visita factormaya.com Igual, si te interesa uno de los talleres que llevo a cabo los domingos, este domingo 4 de noviembre, vía internet, vía Skype. El Solking básico, un curso básico de cómo leer el Solking, cómo funciona para que puedas hacer lecturas, tener mayor entendimiento. Son tres horas en las cuales vas a aprender. Se incluye el material, que el puro material tiene muchísimo valor, videos, aplicaciones, archivos PDF, mucha información la cual te ayuda a entender más, a sincronizarte y poder compartir esta información. Y lo hacemos vía Skype y para poder compartir. Si te interesa visita factormaya.com, hay un enlace con toda la información. Lo reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Gratitud infinita a mi hermanita en Lima, Perú, por el apoyo que me brindas. En verdad lo aprecio, aprecio cualquier tipo de apoyo y que el gran espíritu ilumine siempre tu camino, hermana sola. Lo reconozco, valoro y respeto en la que. Ayun Bunabku, Eva Maya, Emma Go.